El espíritu deportivo se tomó el gimnasio Licanantay de San Pedro de Atacama, que fue el escenario para el primer campeonato provincial de voleibol, organizado por la Academia del Liceo con el apoyo de la Corporación Proloa, SQM Litio y la Municipalidad. Los 15 equipos participantes fueron protagonistas de la fiesta deportiva, siempre acompañados de un gran marco de público, coronando como campeones a los elencos de Bubalu en damas y Loa Volley en varones. Fue un campeonato bastante bonito por la experiencia más que nada y por la amistad que se generó en contra del grupo de calameños, porque en general en Calama no tenemos la oportunidad de compartir con todos los clubes y este campeonato nos sirvió mucho para congeniar con todos y conocerlos un poco más. Yo creo que fue un campeonato mucho más como amistoso, como pasarlo bien y donde todos los jugadores se pudieron mostrar, tantos juveniles como todo competidor, y demostrar que Calama tiene nivel y tanto como San Pedro. Es lo que uno ama, le gusta ver seguir creciendo a los niños deportivamente. Dos niños ya salieron de la universidad el año pasado y ya están jugando en la liga de Antofagasta. Tenemos tres niños que son del liceo, pero están jugando con un club de Calama y van a jugar también a la liga de voleibol de Antofagasta. O sea, eso quiere decir que ya el fruto que estamos haciendo junto con Suyin de este deporte, ya lo vemos crecer. Este evento deportivo contó con el apoyo del equipo de relacionamiento comunitario de SQM Litio, beneficiando a muchos niños y niñas de Atacama la Grande con el fomento a la práctica deportiva, incluyendo la entrega de indumentaria e insumos para la Academia del Liceo Bicentenario de San Pedro de Atacama. Felicitar a la organización y también los aportes para poder concretar esta linda iniciativa, permitir que vengan muchos equipos de Calama también y contagiar esa magia del deporte también a nuestro deportista, poner en prueba también los conocimientos y las habilidades de nuestro deportista compitiendo con Calama. Vi mucha energía, mucho entusiasmo, así que nada más quiero felicitar por el tremendo evento. Cuando nos dijeron, nos comentaron, también quisimos estar presentes y apoyarlos porque trajeron, convocaron a varios otros clubes para poder jugar y estamos como muy contentos de haber vivido esta fiesta que fue muy bonita en base al deporte y la vida sana. La Academia del Liceo Licanantay de San Pedro de Atacama ha trabajado con esfuerzo para ir incorporando a más jóvenes, niños y niñas a su club, encontrando un importante apoyo por parte de la Corporación Proloa y de SQM Litio quienes además aportaron balones e indumentarias para el equipo masculino y femenino, resultando en un exitoso torneo con sueños pensados en grande, haciendo crecer esta academia que apoya a muchos niños y niñas, que cada día demuestran el futuro de la comuna respecto al deporte.